¡Saltare! ¡Salta, salta, salta! ¡Saltar! ¡Saltan! ¡Él está saltando! En el agua podemos nadar. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¡Él está nadando! ¡Ella está nadando! En la arena podemos excavar. 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 ¿Qué está haciendo ella? ¡Ella está saltando! Saltar, muy alto puedo saltar. Nadar, en el agua puedo nadar. Excavar, en la arena puedo excavar. ¡Veamos qué otras cosas puedo hacer! ¡Bien! ¡Podemos cantar! ¡Él está cantando! ¡Ella está cantando! ¡Podemos bailar! ¡Bailan! ¡Bailan! ¡Y aplaudir! ¡Aplaudir! ¡Ella está aplaudiendo! ¡Enséñame! ¡Ella está bailando! ¡Ella está bailando! ¡Ella está bailando! ¡Ella está bailando! ¡La, la, 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 la! ¡Ella está bailando! ¡Ella está aplaudiendo! ¡Ella está aplaudiendo! ¡Muy bien! ¡Cantar! ¡Esta canción puedo cantar! ¡Bailar! ¡Con música puedo bailar! ¡Aplaudir! ¡Con mis manos puedo aplaudir! Veamos qué otras cosas puedo hacer